¡Jueva! Y ahora sí más no lleno, y ya va aquí a ofrecer. ¡Jueva! ¡Aleguía, aleguía, aleguía! ¡Viva, viva, viva! La carga de mi encuentro es impresionante. ¡Bien! ¡Eso! La carga de Rosario Azul. ¡Aleguía, aleguía, aleguía! ¡Aleguía, aleguía, aleguía! ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Roberito, mil vaciones presentes! ¡Aleluya en mi corazón! ¡En esta hermosa fiesta de la carpa de Dios! ¡Juego! ¡Presor! ¡Aleluya! ¡Esa! ¡Bona alegría, bona alegría! ¡Aleluya! ¡La rebelión en la fiesta de Greta Valle! ¡Rigo, rigo eso con eso! ¡Vámonos bien! ¡Bona! ¡Y así nosionáis! ¡Aleluya! ¡Vámonos bien! ¡L prenesta encerraba con nosotros! ¡Aleluya en mi corazón! ¡Gracias! 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 ¡Sí, señor! ¡Bien parado! ¡Felicitaciones a todos los bailarines!